Hola a todas las personas de HogarTV, soy Ana Paola Peraza del proyecto Artesana Paola P. El día de hoy estaremos hablando un poco de la técnica de crochet para aplicar en la elaboración de un cactus. Los elementos que vamos a utilizar son vamos a iniciar desde la parte más básica para hacer este proyecto. Vamos a tomar nuestra aguja y vamos a tomar el hilo que vamos a utilizar. Es importante que escojamos un hilo de acuerdo al grosor de la aguja. Vamos a iniciar entonces con una cadena, dos, tres y vamos a hacer en total 30 cadenas. Para efectos de este ejemplo vamos a hacer solamente unas pocas. Luego vamos a hacer una cadena adicional para dar altura y vamos a devolvernos, es decir, vamos a tejer sobre la cadena. La cadena que acabamos de tejer es esta y vamos a tejer sobre ella. Vamos a introducir nuestra aguja con el ganchillo siempre hacia abajo en la parte central de la cadena. Todo esto lo vamos a hacer en puntos bajos. Para este cactus en particular vamos a utilizar una técnica en donde le vamos a dar como un realce diferente, no va a quedar plano. Por tal razón vamos a tejer esta primera en la cadena normal en la parte central. Cuando llegamos al final hacemos una cadena para dar altura y aquí vamos a empezar a tejer, no completo como lo haríamos normalmente, sino en la parte de atrás de la cadena. Si ven, la cadena normalmente tiene esta forma. Vamos a tejer en la parte de atrás, en el hilo de atrás. Vamos a hacer puntos bajos en el hilo de atrás siempre y así hasta terminar. Ustedes saben, el tiempo de televisión es oro. Por tal razón les voy a mostrar luego cómo va a quedar un poco más avanzado. Este es el efecto que les iba, que les decía. Es un realce que tiene. Si se dan cuenta no es plano. Lo que vamos a hacer es que más adelante lo vamos a enrollar para que tenga esta forma. Aquí ya lo tenemos terminado. Así es como queda. Si se dan cuenta, además queda elástico. Esto es una de las ventajas que tiene elaborar nuestro tejido en esta técnica. Y más adelante lo que vamos a hacer, cuando ya tenemos esto terminado, vamos a utilizar nuestra aguja capotera. La enhebramos. Y vamos a unirlo. Lo unimos de esta manera primero. Vamos a coserlo. Le vamos a dar una puntada de lado a lado. Esto quiere decir que nuestro hilo va a hacer esto. Y va a atravesar nuestro tejido, las dos partes. Si se dan cuenta, aquí está una. Luego aquí está la otra. Y lo que vamos a hacer es unirla completamente. El ideal es que podamos tejer o coser nuestro tejido con el mismo color para que no se vean diferencias. Hay personas que lo hacen con otra técnica, de pronto a máquina de coser, o lo hacen con otro hilo. Y esto hace que el tejido tenga una terminación diferente. Lo que vamos a hacer es que lo unimos con esta misma técnica, con aguja de coserno, con aguja de crochet, de aquí hasta el final. Ya vamos terminando la costura. Aquí en la parte final, lo que hacemos es que revisamos que nuestras dos puntas queden unidas. y volteamos nuestro tejido para que la costura que acabamos de hacer no se vea. Ahora vamos a coser una vez más para unirlo y que quede en forma cilíndrica. Son puntadas grandes y no es necesario que se hagan muy, muy pequeñas ni apretarlas antes, sino solo hasta que lleguemos otra vez al inicio y a la unión de esto. Luego, cuando ya llegamos acá, lo que hacemos es que alamos el hilo y queda así. ¿Listo? Esto es lo que posteriormente se va a rellenar con el relleno siliconado. Se echa lo suficiente como para que le dé volumen. Y podamos tener un cactus que podemos poner en nuestra maceta. Nuestra macetica. Le hacemos la tierrita. Todo esto va con relleno siliconado como el que tenemos acá. Plano. Y aquí se va a coser el cactus. Lo cosemos a la tierra. Y tenemos acá nuestro cactus. Esta es otra modalidad. Esta es otra manera de hacer otro cactus. Y listo. Así quedaría nuestro cactus. Espero que hayan disfrutado de este programa. Que puedan aplicar esta técnica en casa. Que puedan hacer sus obsequios para Navidad, para un día importante. y que una vez más disfruten del tejido, del crochet, que es una técnica maravillosa. Que estén muy bien. Recuerden que pueden encontrarme en redes sociales, en Facebook e Instagram como Artesana Paola P. Y para mayor información y productos personalizados, al WhatsApp 319-511-7591. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Gracias por ver el video.